Si me dejaras de explicarme No, te la pasas pidiendo la oportunidad de estar explicando cosas así Tú, cállate, eh, tú, no me conoces No me crees, por suerte ni te voy a conocer Eres insoportable Pero muy pronto voy a dejar de verte la cámara Qué fuerte, qué fuerte, no sabes el gusto para que va a dar, eh Qué gusto me va a dar, eh Cuatro años, cuatro meses, a punto de reventarlo Quisiera volver a ceder y no quiero intentarlo, no El conocerme y conocerte me hace daño Más aún cuando expresas tus pasajes del pasado Paisaje inhóspito en el hospital quedó Herido en su mente, sobredosis de licor, veneno dulce Que entorpece nuestras noches de pasión ¿Qué es lo que será? Si renacerá o enloquecerá Si eres que en otra vida nuestro amor volverá Pero porque si somos crisis y aún insistes En pedir perdón con ojos tristes Cada mañana cuando no recuerdas lo que hiciste Se los dije, ahora todo esto se acabó Cabó su propia tumba en mi mente, tu corazón Se los dije, ahora ya no puedo remediarlo Si todo lo que hago me lo ha murmurado el diablo Se los dije, sabía que perdería la relación Pero mi rencor necio nunca te cedió el perdón Se los dije, en serio todo esto me hace daño Pero a pesar de todo es lo mejor para ambos Me buscarte, eh, tú no me conoces No me crees, no me crees Por su manera ni te voy a conocer Es insoportable Se infectaba y me infectaba, infectaba la relación Por favor, ¿qué pasó con nuestro amor? ¿En dónde se quedó? Se perdió el respeto Quedó ahogado en cuatro grados de alcohol Me duele esto y no puedo aceptarlo Tu mirada no es la misma Desde hace un par de años todo mi cariño Un huracán se lo llevó Una promesa vive en mí Una promesa vive en ti Una promesa se hizo para cumplir Se los dije, ahora todo esto se acabó Cabó su propia tumba en mi mente, tu corazón Se los dije, ahora ya no puedo remediarlo Si todo lo que hago me lo ha murmurado el diablo Se los dije, sabía que perdería la relación Pero mi rencor necio nunca te cedió el perdón Se los dije, en serio todo esto me hace daño Pero a pesar de todo es lo mejor para ambos Se los dije, ahora todo esto se acabó Cabó su propia tumba en mi mente, tu corazón Se los dije, ahora ya no puedo remediarlo Si todo lo que hago me lo ha murmurado el diablo Se los dije, sabía que perdería la relación Pero mi rencor necio nunca te cedió el perdón Se los dije, en serio todo esto me hace daño Pero a pesar de todo es lo mejor para ambos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.